Tenemos la novedad que estuvimos realizando el cierre de año con todos los chicos de la escuela municipal, de la escuela 8 de Mar de Ajo Norte. Tenemos un grupo importante ahí que tuvo su fin de año, su graduación, cinturón y diploma. Y el grupo más importante del Centro Español, que también tenemos más de 60 chicos practicando en todos los niveles, de los cuales 57 recibieron su graduación y su certificado por el fin de año de la prueba de todo lo que vinieron aprendiendo durante el año. Tenemos representantes acá en el Partido de la Costa a nivel selección nacional y este fin de semana próximo que viene tenemos un torneo, el torneo más importante de la Federación de Taekwondo Bonaerense, se realiza en San Clemente, así que los invitamos a todos, con más de 500 competidores y competidores del Centro Español y de la Escuela Municipal de Zona Sur van a estar representando al Partido de la Costa. Bien, ¿en qué sitio se realiza en San Clemente? En el Polideportivo Municipal de San Clemente, se realiza el día sábado y el día domingo todas las filiales de Taekwondo WTF de la provincia de Buenos Aires convocadas a este torneo. ¿Y quién es tu profe? El maestro director de la Asociación de Taekwondo del Partido de la Costa es el maestro Gabriel Krause, que es quien conduce todas las filiales de las distintas localidades. ¿Cuál es el desafío para este cierre de talleres, para este encuentro y el año próximo? A ver, ¿cómo viene la agenda? No, el desafío de todos los chicos, siempre tenemos metas en lo deportivo y en lo personal. Nosotros formamos no solamente deportistas, sino que formamos personas con valores y no solamente importa la medalla que puedan traer, sino cómo formamos a los chicos como personas. Cuando vos abrís los cursos en el año próximo o en este que está cerrando, ¿solamente chicos o hay personas mayores, adultas, que trabajan, que tienen una actividad, que pueden sumarse a ese desafío por destacar los valores humanos que mencionabas? Por supuesto, mirá, yo acá lo que es el Centro Español tenemos desde 4 a 7 años hasta adultos. Tenemos gente que son papás, familia, que trabajan, que cuando se hacen un ratito vienen y transpiran y patean y se sacan las ganas de practicar este deporte que la mayoría que lo practicó lo lleva en el corazón y por más que tenga un trabajo, una familia no lo deja nunca de lado. Esas son las cosas positivas. ¿Qué es lo que más cuesta conseguir en el entrenamiento de un taekwondista? Y a veces es sacrificado porque hay que entrenar duro para lograr objetivos, pero todo, como yo le digo siempre a los chicos y a los adultos, con constancia, perseverancia y sacrificio, todo lo que uno se propone lo puede lograr.